muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo honeydew 2 la versión 2 del honeydew de tepea que me mandó santiago a un 10% de aroma bien este bote de 13 mililitros vale no va a ser 70 30 30 de pg 70 vc y desde el 7 del 5 del 2019 pues no cuatro meses o tres meses tres meses tres meses de macerazo voy a hacer la gata en la yoica pues con que con el guarnano el guarnano lleva la resistencia de cojo coil que me está dando un valor de resistencia de 0 35 ómnios voy a vapear a 40 vatios y el algodón que llevas el cotton bacon vale que hace calor el cotton bacon el 2.0 vale en la versión no la versión para que vale bueno que nos dice el fabricante sobre este honeydew vale nos dice que es el sabor del del melón del ponidiu vale del melón de miel mucho más dulce y más sabroso que la versión antes vale o sea que la primera versión nos recomienda entre un 10 y un 12 por ciento de aroma en el tiempo en vacilación y lo explica y bueno pues ahora colar y olerle no al que tal en olfato me huele a melón pero un melón muy dulce vamos mi cerebro interpreta que es dulce y como un olor bastante natural voy a probar una gotita tengo aquí es un melón bastante maduro super dulce pero muy dulce vale en boca vale que nos queda claro muevo para atrás y lo vapeamos va por ustedes bastante más dulce que el honeydews anterior el anteriores el anterior era un poquito dulce pero no tan exagerado como este este es este nota que es mucho más natural sabor frutal vale que tira más pero en un sabor no tan exagerado a ver un sabor a melón dulce叫a madurado am no tan exagerado como esta ya que evocetes un sabor a melón dulce ya el sabor natural y este es bastante más dulce eh guay eh y este es bastante más dulce eh fuerte y este sí que puede ser un aroma de aromate Algo empalagoso Se está vapeando el otro día Porque es bastante dulzón Pero ya os digo que no No está malo, así solo Si se puede vapear perfectamente Pero yo creo que con Con un toque frutal De vallas Unos arándanos Una fresa Un toque de coco Yo creo que le va a ir bastante mejor Si lo combináis con Pues eso, con otros aromas Frutales Incluso si queréis hacer por ejemplo Una tarta de melón También lo podéis hacer Va a estar todavía más dulzón Una crema de melón También la podéis hacer Una crema neutra Si queréis hacer Meterle este sabor Otro tipo de melón Que no sea tan dulce Incluso un toquecito De sandía Y le metéis la crema neutra Y os queda un líquido cremosito De melón y sandía No sé, probadlo Probadlo porque yo digo que Bueno, sí A mí desde luego Me gusta Los frutales me gustan Pero este sí que noto que es exageradamente Para mí dulce La versión anterior era Dulce pero no tan exagerado Este es ya Demasiado Incluso mira Podéis hacer otra cosa Si os mola el tema De De las chuches estas de melón Que hay que ya en pica pica Pues es fácil Le metéis este sabor ¿Vale? El honeydew 2 Le podéis meter un poquito de De sour ¿Vale? Y el sabor del chicle ¿Vale? Bubblegum Pero un bubblegum Que no sea Sabor menta Sino un bubblegum normal Es que no Creo que hay uno que es frutal Es que creo que el de TPA El bubblegum de TPA Es sabor menta Es sabor La gomita Y tiene como un toquecito a menta Entonces no A lo mejor queda bien Oye ¿Quién sabe? Probarlo Probarlo Y Y me decís ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias por ver el video.